Muy buenos días. Las cámaras hiperbáricas son una de las modalidades de la oxigenoterapia en las que se crea una presión por encima de la atmosférica que ayuda a lograr una mejoría integral del cuerpo por dentro y por fuera. Cámaras con diseños que han evolucionado desde sus primeros años y que le permiten al paciente estar sentado, escuchar música o leer una revista mientras se realiza la sesión y con las que se tienen beneficios estéticos como una mejoría en la firmeza de la piel, reducción de las manchas causadas por el sol y de la celulitis, así como una mejor cicatrización posquirúrgica o en casos de lesiones o fracturas, entre otros beneficios. La cámara hiperbárica sirve para oxigenar la sangre a una presión seis veces mayor que la atmosférica. Al respirar el oxígeno con presión hace que el oxígeno se disuelva más rápido en el plasma y lleva a la sangre arterial y venosa mayor cantidad de oxígeno. Esto sirve para regenerar las células, para recuperar los tejidos, producir nuevas células, llevar las células muertas, sacarlas del organismo. Los expertos consideran a la cámara hiperbárica como un instrumento de medicina avanzada por sus efectos en la oxigenación celular que asocian hasta a mejoras en problemas emocionales y estrés. Un buen complemento para los tratamientos y terapias convencionales con sesiones de una hora que empiezan diarias y luego se espacian a una cada 15 días o una cada vez. La sesión dura una hora, son 15 minutos que se hace para subir la presión porque como se maneja presiones elevadas y recibiendo oxígeno puro 45 minutos. Medicina hiperbárica que debe ser usada con cuidado y revisión por los pacientes hipertensos, pero que ofrece muy buenos resultados en el tratamiento de muchas afecciones internas y externas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!